Bueno, un saludo, en este video vamos a hablar sobre transformación de tensores cartesianos y además de eso vamos a hablar de valores y direcciones principales de tensores de segundo orden que es este subtítulo de acá y luego, posterior a eso vamos a hablar sobre el cálculo de tensores que es este subtítulo de acá. Y ya con eso se acaba el capítulo 2 de Maze y se puede pasar a hacer ejercicio. Entonces voy a explicar estos temas por medio de ejemplos que es la mejor manera de hacerlo. Entonces vamos a empezar con el tema de transformación de tensores cartesianos. Bueno, entonces lo que se busca con este subtítulo es darnos una introducción para nosotros poder conocer mejor qué pasa cuando nosotros pasamos de un sistema coordenado a otro. Por ejemplo, digamos que tenemos una partícula que está volando en movimiento parabólico, y si nosotros lo vemos desde un plano, desde un sistema de coordenadas x1, x2 y x3, digamos que la partícula está por este lado, usted va a tener un vector posición, que va del inicio a la partícula, que digamos que esté aquí, y va a tener tres componentes. Va a tener una componente en x1, una componente en x2 y otra componente en x3, ¿cierto? Para tensores, digamos que tenemos un estado de esfuerzo, no sé, aquí en el origen, y tenemos también, ya no va a ser un vector, sino que vamos a tener un tensor de orden 2, o sea, una matriz, que va a representar algún estado de esfuerzos, o de esfuerzos cortantes, o normales, etc. Bueno, entonces de lo que nos vamos a centrar en este capítulo es hallar los valores de ese tensor, pero si rotamos los ejes coordenados un determinado ángulo en alguna dirección. Por ejemplo, aquí estábamos calculando todo con respecto a estos tres ejes, x1, x2 y x3, y lo que vamos a hacer es hallar el valor de un tensor si tomamos como referencia estos nuevos ejes, x1', x2', x3'. ¿Listo? Entonces de eso es lo que nos vamos a ocupar en este capítulo. Bueno, entonces para eso, pues lo podemos comprender con esta imagen y esta tabla. Entonces, con lo que vemos aquí en esta tabla, ya es gran parte de esta parte de transformación de coordenadas. ¿Listo? Entonces miren, tenemos un sistema cartesiano sin que no es primado, y vamos a hallar las componentes de los vectores de dirección en este nuevo sistema coordenado, x1', x2', x3', ¿listo? Entonces, sabemos que tenemos un vector e1, que va en la dirección de x1, ¿sí? Y es unitario. Tenemos un vector e2, que va en la dirección de x2, aquí se ve, e2 va en la dirección de x2, y es unitario, y e3, que es en dirección de x3, y es unitario también. Bien, entonces, al hallar este nuevo sistema coordenado aquí, ¿sí? x3', x2', x1', vamos a tener de que, vamos a tener otros vectores que van en las nuevas direcciones, e1', e2', que va hacia acá, y e3'. Y entonces, como tenemos esa distribución ahí, nosotros vamos a obtener esta matriz. ¿Cómo obtenemos esta matriz? La obtención de esta matriz y el entendimiento de esta matriz es clave para entender este tema. Listo, entonces vamos a pararnos acá. Este, aquí, es el vector e1', o sea, es el vector que va en dirección de x1', y es unitario. El e2' va en esta dirección, y es unitario, y el e3' va aquí en esta dirección, y es unitario. Listo. Entonces, ¿qué significan estas as aquí? Estos son componentes. ¿Cómo así componentes? Pues, por ejemplo, miremos, este x1, listo, este es el x1', el vector e1' va en esa dirección, ¿cierto? Si nosotros descomponemos ese, si este vector lo descomponemos en el sistema viejo, o sea, en x1, x2, y x3, vamos a obtener estas componentes en x1, en x2, y en x3, por ejemplo. El vector e1' tiene una componente aquí, si lo descomponemos, tiene, tráqueten, aquí tiene una componente que va a ser a1, ¿vale? a1, 1, perdón, a1, 1. Y el ángulo entre x1 y x1' va a ser coseno a la menos 1 de esa proyección que es a1, 1, ¿cierto? Pero es que está aquí coseno a la menos 1 de a1, 1. Esto es un ángulo. Ahora, el mismo x1' descompuesto en x2, entonces vamos a tener una componente a1, 2, ¿sí? a1, 2, y el ángulo entre x1' y x2 es coseno inverso de a1, 2. Lo mismo en x3, vamos a descomponer el vector unitario en la dirección 1', en x3 tiene una componente que es a1, 3, ¿listo? y el coseno a la menos 1 de a1, 3 es el ángulo entre el x1' y el x3. Entonces ahí es que se va componiendo esta fila, por ejemplo. Esta fila, esta segunda fila es lo mismo. Descomponer esta dirección nueva, el vector e2, que va en la dirección x2' nuevo, descomponerla en el sistema viejo. Entonces va a tener una componente acá en x1 que va a ser a2, 1, aquí ya no aparece, va a ser a2, 1. Ahora esta componente en x2, en el x2 viejo va a tener la componente a2, 2, y esta componente en x3 va a tener a2, 3. ¿Listo? Aquí está. Ahora lo mismo con e3', que va en esta dirección, lo descomponemos aquí, va a tener a3, 1, a3, 2 con este y a3, 3 con este. Aquí está. ¿Listo? Entonces así se arma esta matriz. Esta matriz la podemos llamar la matriz de transformación. ¿Listo? Aquí está. Transformation table between, este es un sistema coordenado y este es el otro. Este es el nuevo y este es el viejo. ¿Listo? Entonces, habiendo visto eso, ¿sí? Nosotros tenemos entonces que los vectores nuevos, los vectores nuevos, sí, se pueden también escribir de esta manera. Una componente a1, 1, el vector e1', que es este vector que va aquí en esta dirección, sí, tiene tres componentes en x1, x2, x3. ¿Listo? Entonces, tienen el componente a1, 1 en e1, a1, 2 en e2 y a1, 3 en e3. Y esto se puede ver de forma inicial en la siguiente manera. Lo mismo que en e2' y en e3'. Aquí, estos e1, e2, e3 aquí tienen un primado, pero esto es un error. Tiene que estar sin primado porque estamos aquí, estamos ploteando, por decirlo así, el vector unitario e2' en el sistema coordenado anterior. ¿Listo? Entonces, esto lo podemos ver en forma matricial. Esto pasa acá, en forma matricial, de esta manera, ¿sí? Sería esta matriz por este vector para obtener este mismo sistema de acá, ¿sí? Y, bueno, aquí se sigue una teoría, una teoría, ta, 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 y tenemos que llegar a esto, que es lo importante. Si nosotros tenemos un vector, ¿sí? Digamos que tenemos un vector aquí, aquí en este sistema, tenemos un vector, pláctil. Y está descompuesto en este sistema coordenado x1, x2, x3. Y queremos saber sus componentes en el nuevo sistema de coordenadas que es primado. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues entonces tenemos que hacer una multiplicación de ese vector por esta matriz, que es la de transformación. Por eso es importante esta matriz, porque si tenemos esta matriz, ya simplemente es hacer una manipulación matricial con ella. Entonces, esto es lo importante. Si tenemos un vector primado, nuevo, ¿sí? Y se va a hacer igual. O sea, si queremos saber las nuevas coordenadas... O sea, este vector b es este mismo vector, sino que este vector está en el nuevo sistema coordenado. ¿Sí? Entonces, para nosotros saber las componentes de ese vector, las componentes nuevas de ese vector en el nuevo sistema, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar la matriz A, que es la matriz de transformación, que es esta matriz que nosotros sacamos acá. ¿Sí? Aquí está. Por el vector viejo. Y así obtenemos este vector con sus componentes vistas desde el nuevo sistema de coordenadas. Listo. Y lo mismo pasa si queremos hacer lo mismo con matrices. Con matrices, bueno, al revés sería así. Queremos las... Los componentes de un vector viejo, pues multiplicamos las componentes del vector nuevo por la matriz de transformación, ¿sí? Lo único que cambia aquí es el orden de multiplicación. Lo que pasa es que en... Cuando hablamos de vectores, esto no es como una multiplicación que el orden no... No, ¿qué? No... No afecta el resultado aquí, si sucede eso. Bueno, si tenemos una matriz, lo que tenemos que hacer es... Si queremos las componentes de una matriz nueva, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar la matriz de transformación por la matriz vieja y multiplicarla por esta misma matriz de transformación, pero transpuesta. ¿Listo? Y, pero si queremos las componentes viejas de una matriz... ¿Sí? Las componentes en un sistema de coordenado viejo, pues es la manera correcta de decirlo. Multiplicamos por la matriz de transformación transpuesta por el tensor de segundo orden o matriz... Eh... Nueva... Por la matriz de transformación sin transponer. ¿Listo? Entonces, lo importante aquí de esta teoría es cómo sacar. Aprender de dónde viene la matriz de transformación, ¿sí? Que son puras componentes, puras proyecciones. Y estas fórmulas para el vector, que es la transpuesta por el vector, o para una matriz nueva, que es la de transformación por la matriz vieja por la matriz de transformación transpuesta. ¿Listo? Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo. Aquí. Por ejemplo. Tenemos el sistema coordenado viejo, que es x1, x2 y x3. Y tenemos que el... un nuevo sistema que se ha rotado 90 grados, con respecto a este eje. Entonces, el x2' o sigue siendo el mismo x2, pero miren que el x3 bajo acá. ¿Listo? Bajo acá. Entonces, ahora aquí el x3' está aquí y el x1' está aquí porque se rotó 90 grados con respecto a este eje. Entonces, ¿cuál va a ser la matriz de transformación aquí? Pues entonces, vamos a ver. Primero, vámonos para x1'. ¿Cuál es? Es este. ¿Listo? El x1' tiene componente en el x1 viejo? No. Ninguna. Por eso es que aquí hay un 0. ¿Listo? Acuérdense que estos son los vectores nuevos. Las filas son los vectores nuevos. En las componentes del sistema coordenado viejo. Entonces, no tiene componente en x1 ni componente en x2. Por eso las dos primeras componentes son 0. Y si tiene componente en x3, está totalmente en contenido en x3, pero está en la división contraria. Por eso es que hay un menos 1 acá. ¿Listo? Como el x2 nuevo, primado, que está contenido en el mismo x2 viejo, entonces le pone un 1 totalmente contenido ahí. Y el x3 nuevo está totalmente contenido en x1, por eso es que va un 1 aquí. Totalmente contenido aquí en x1. ¿Listo? Y no tiene coordenadas, no tiene proyecciones, pues componentes, ni en x2 ni en x3. Y ahí sacamos una matriz de transformación. ¡Listo! Este es un ejemplo muy parecido. Entonces, ahora tenemos x1 aquí, que es el nuevo x1 primado. El x2 primado, el x3 primado. ¡Listo! Como solamente se ha cambiado esto, se ha cambiado esto, ¿sí? Solo el x se fue para allá. Entonces, lo único que... Y el x2 está con el x2 primo y el x3 con el x3 primado. Lo único que va a cambiar es la componente, la proyección de este x1 primado en x1, que va a ser menos 1 acá. ¿Listo? Pero esto es un error, eso está mal hecho. Aquí dicen. Tenemos una transformación ortogonal impropia. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Esto va... Esto representa un error. Entonces, simplemente el error nos está advirtiendo de que esto no se puede realizar. ¿Por qué? Normalmente tenemos que mover estos tres, que son así ortogonales, mover los tres. Por ejemplo, como en este ejemplo pasado, movimos todos con respecto a este eje, ¿cierto? Pero aquí lo que estamos haciendo, aquí abajo, es solamente mover este eje y ponerlo para acá. Eso no se puede hacer porque estamos violando las leyes de estas matemáticas. Listo. Entonces, ahora vamos a ver este ejemplo 2, 5, 1 y ya pasamos al próximo tema. Es algo muy sencillo, ya aquí se aplican las fórmulas y todo lo que hemos aprendido. Listo. Entonces, tenemos este sistema... Este sistema coordenado de aquí. Este sistema. Tenemos el sistema viejo que es x1, x2 y x3. Y tenemos este nuevo sistema que ha girado con respecto al eje x2, ¿sí? Ha girado pi cuarto, o sea, 45 grados. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, siempre tenemos que sacar primero la matriz de transformación. Entonces, vamos a ver otra vez el ejercicio. Primero vamos al x1 primado. ¿Listo? ¿Qué componentes tendrá aquí con x1? Pues, coseno de 45. ¿Cuánto es el coseno de 45? Aquí hay 45 grados. El coseno de 45 sería la proyección de este vector aquí unitario que es e1 primado en esta dirección e1. ¿Listo? La proyección sería, por lo tanto, coseno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, o 1 sobre raíz de 2. Aquí está, ¿sí? Ahora, con x2, ¿cuál es su proyección con x2? Como vemos que el sistema ha girado con respecto a este eje, ¿sí? Entonces, este x1 está contenido en el plano x3, x1. No tiene ninguna componente en x2. ¿Listo? Por lo tanto, el componente en x2 va a ser 0. ¿Y cuál va a ser la componente del x1 primado en x3? Podemos saber. Sería 45. Ya no sería el coseno de 45, que sería esta proyección aquí. Coseno de 45, sino que sería el seno de 45. ¿Sí? Que como es 45 grados, entonces sería la misma raíz de 2 sobre 2, o 1 sobre raíz de 2. Pero, como está yendo hacia la parte negativa de x3, es menos 1 sobre raíz de 2. Aquí lo tenemos. ¿Listo? Ahora, el x2 nuevo. ¿Qué componente tiene? Solamente está contenido en x2. Está totalmente contenido ahí. En su dirección positiva, en el mismo sentido, entonces tenemos aquí un 1 y 0 en las otras dos. Ahora nos vamos al x3 nuevo, al x3 primado, que está aquí. Entonces, primero, componente en x1. Sería aquí este pedazo de acá, bajado aquí. Sería seno de pi cuartos. Seno de 45, que es 1 sobre raíz de 2. Aquí lo tenemos. Como está compuesto en el plano x3, x1, no tiene componente en x2, por lo tanto, es la componente 0. ¿Listo? Y en x3 tendría coseno de pi cuartos, coseno de 45, este pedazo de acá, que sería 1 sobre raíz de 2. Ahí lo tenemos. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Hallar las componentes de este vector en este nuevo sistema de coordenado primado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos remontamos aquí a la fórmula que tenemos acá atrás, que les dije que era importante esta. Cuando tenemos un vector, que lo queremos averiguar en sus coordenadas nuevas, lo multiplicamos por la matriz de transformación y por el vector viejo, por decirlo así. Y aquí lo que tenemos, la matriz de transformación, entonces el nuevo vector va a ser igual a la matriz de transformación por el vector viejo. Este es el vector viejo, que simplemente era, tenía uno en todas las componentes. Era, tenía uno acá, uno acá y otro acá. Este es el vector viejo. Y obtenemos el nuevo vector, que es 0,1 raíz de 2. ¿Listo? Esto es si graficamos ese vector, si graficamos 0,1 raíz de 2. En este sistema, o sea, 0 aquí, 0,1 raíz de 2. O sea, 0 aquí, 1 aquí y raíz de 2 hacia acá, obtenemos este mismo vector. Porque lo estamos ploteando, lo estamos graficando con respecto a este de acá. Este sistema coordenado primado. Listo. Entonces vamos a hacer lo mismo con, con una matriz. Entonces, tenemos el mismo sistema. Tenemos este mismo sistema. Listo. Ya está como la matriz de transformación, que es esta misma. Ahora la están copiando de nuevo. ¿Sí? Entonces vamos a, a, a seguir la ecuación que les había dicho. La del tata. Listo. Tenemos un, un tensor viejo. Y queremos averiguar el nuevo. Entonces vamos a duplicar la matriz de transformación por el tensor viejo, por el, por la matriz transpuesta, eh, de, la matriz de transformación transpuesta. Que es lo que tenemos aquí, miren. Tenemos la matriz de transformación. Queremos las nuevas componentes de este tensor que está aquí. Las queremos en el sistema coordenado nuevo. El primado. X1'', X2', X3'. ¿Cómo lo hacemos? Pues, tenemos la matriz de transformación, la ponemos aquí. Miren que es la misma. Esta matriz de transformación es esta misma de acá. ¿Sí? Por el tensor viejo, que es este, que está tomado desde el sistema coordenado viejo, por esta matriz transpuesta, que es esta de acá. Entonces la primera fila se convierte en la primera columna de acá. Segunda fila en la segunda columna y la tercera fila en la tercera columna. Hacemos la multiplicación de matrices y obtenemos este tensor. Este tensor, entonces, es este mismo tensor que está aquí. Pero ahora tomado en cuenta desde este sistema coordenado prima. ¿Listo? Bueno, eso es todo lo de transformación de tensores cartesianos. Ahora vamos a enfocarnos en valores principales y direcciones principales de un tensor de segundo orden. Bueno, de aquí en la teoría no voy a hacer mucho énfasis, voy a saltarme derecho a los ejercicios porque esto se entiende por medio de ejercicios. Entonces, es importante hacer la diferencia entre una dirección principal y un valor principal. Un valor principal es un escalar, ¿sí? Un escalar que ya no vamos a dar cuenta ahora cómo lo hallamos. Y direcciones principales son vectores, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Nosotros primero vamos a hallar valores principales y cuando los hallemos, los vamos a tomar en cuenta para hallar vectores principales. Eso se los voy a explicar con este ejemplo. El diseño es un poco más fácil de entenderlo aquí. Listo, entonces miremos. Nosotros tenemos este tensor, ¿cierto? De pronto se ya perdieron. Entonces estamos acá, nos estamos saltando toda la teoría y nos estamos yendo directo a un ejemplo. ¿Qué es lo que necesitamos? Tenemos un tensor, ¿sí? Y este tensor, tenemos que hallar los valores principales que van a ser estos lambdas. Y después de esos lambdas tenemos que hallar unos vectores principales que van a ser estos. ¿Sí? Pero entonces aquí está un poco confuso y yo decidí mostrarles lo mejor aquí. ¿Listo? Entonces tenemos este mismo tensor y tenemos que hallar ahora los valores principales. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, primero tenemos que aplicar una identidad, que es esta, que es el tensor T, que es este, menos lambda por la matriz identidad es igual a cero. ¿Qué pasa ahí? Como sabemos la matriz identidad es una matriz de ceros con su diagonal de unos, pero si lo estamos multiplicando por lambda, entonces toda su diagonal va a ser de lambdas. Entonces si multiplicamos esa matriz, si esa matriz la restamos al tensor, entonces nos van a quedar aquí toda la traza restándose por unos lambdas. ¿Listo? Ta, ta, ta. Está ahí. Vamos bien. Tenemos que hallar entonces los valores para estos lambdas. ¿Listo? Como son tres ecuaciones, entonces vamos a obtener al final tres lambdas. ¿Listo? Los lambdas son los valores principales. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hallarlos? Primero tenemos que hallar el determinante de esta matriz. ¿Cómo lo hacemos? Pues entonces acuérdense que tenemos que irnos por una fila o por una columna. ¿Listo? Cualquiera. En este caso, si tenemos, podemos irnos por esta fila, por esta columna, por esta fila, por esta columna. Como tenemos esta columna que tiene dos ceros, pues va a ser mejor porque va a ser un poco más fácil. Tenemos que irnos por donde más ceros hayan. ¿Listo? Entonces vamos a hallar la determinante. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero es este número, cero, multiplicarlo por la diferencia entre la multiplicación de este y este. Entonces cero multiplicado por este por este menos este por este. Pero pues como es cero, no se escribe acá. Lo mismo acá. Mira, tapamos acá y tapamos acá y sería cero por este por este menos este por este. ¿Listo? Pero como tenemos un cero, el cero multiplicar a todo eso no lo vamos a graficar. Más. Este que está aquí, si aparece. ¿Listo? Entonces por eso lo ponemos aquí. Tres menos lambda multiplicado por, tapamos aquí y tapamos acá el determinante de acá. Entonces sería, tres menos lambda multiplicado por este por este. Entonces aquí tenemos cinco menos lambda por dos menos lambda. Entonces este por este menos este por este. Menos dos por dos que es cuatro. Y todo eso igualado a cero. ¿Listo? Entonces el determinante de la materia lo igualamos a cero. Nos vamos por el lado que más ceros tengamos. Para que nos quede lo más sencillo posible. ¿Qué hacemos ahora? Pues entonces hacemos la distributiva entre estos. Diez menos siete más, menos siete lambda más lambda cuadrado menos cuatro. Y al final podemos factorizar este pedazo que está aquí dentro de este paréntesis así. Lo podemos organizar de esta manera que es lo mismo. Y entonces sabemos que vamos a obtener aquí tres valores para lambda. Nosotros al hacer todo este proceso, al sacar el determinante e igualarlo a cero, estamos buscando hallar los valores principales. O sea, hallar los valores de lambda. Por eso siempre tenemos que buscar llegar a estas formas así. Para poder hallar los tres valores de lambda. Otras veces lo que va a pasar es que vamos a tener este primer valor aquí sencillo. Pero vamos a tener aquí un polinomio así, que muchas veces no lo podemos factorizar así tan fácil. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Hacemos la ecuación cuadrática. En la ecuación cuadrática ya sacamos dos valores de lambda, que sean dos, más un tercero que es el que está aquí afuera y ya. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, entonces, el lambda uno va a ser igual a tres. Lambda dos va a ser igual a seis. Y lambda tres va a ser igual a uno. Entonces, ahora tenemos el lambda uno. ¿Listo? Este es el lambda uno. Ahora, con ese valor de lambda vamos a sacar un vector. Esto es muy importante. Un vector. ¿Listo? Entonces, con cada uno de estos lambda vamos a sacar un vector. El vector tiene tres componentes. Entonces, al final vamos a tener tres vectores. Y con esos vectores vamos a armar una matriz. Y esa matriz va a ser una matriz de transformación. ¿Listo? Entonces, es importante aquí aclarar de que al obtener un valor de lambda, vamos a hallar un vector. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hallar un vector. Lambda uno es igual a tres, que viene de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener tres ecuaciones. ¿De dónde vienen esas tres ecuaciones? De esta identidad, o sea, de aquí. ¿Listo? Como ya tenemos un valor de lambda que es tres, entonces vamos a reemplazar todos estos lambdas por tres. Y vamos a multiplicar cada columna por un n1, n2 y n3, que serían las componentes del vector que estamos hallando. ¿Listo? Entonces, miren acá, por ejemplo. Todo esto que está acá, es esta misma identidad, aquí falta igualarlo a cero. Es esto mismo, sino que estamos reemplazando lambda por tres, en este caso. Entonces, cinco menos tres, menos dos. Sí, perdón, así. Cinco menos tres, cinco menos tres, dos. Entonces, vamos a tener dos n1. Dos n2 igual a cero. ¿Sí? Ahora esta. Dos n1, dos menos tres, menos uno. Entonces, dos n1 menos n2, y aquí hay un cero n3, entonces igual a cero. ¿Listo? ¿Qué tenemos aquí? Cero n1, cero n2, y tres menos tres me da cero, pero es que aquí no tengo ninguna ecuación. ¿Sí? Están las componentes aquí, cero, cero, y tres menos tres me da cero. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos tres incógnitas, n1, n3, y dos ecuaciones nomás. De aquí a esta ecuación, ¿qué tenemos? Que n1 es igual a n2. Haciendo el despeje, tenemos que n1 es igual a n2. La única solución para este sistema es que n1 y n2 sean cero, para que esto me dé cero. ¿Listo? Listo. Pero entonces, ¿cómo vamos a hallar n3? Bueno, en este tema, en este caso, siempre vamos a tener una ecuación, mucho cuidado, siempre vamos a tener una ecuación, ¿qué cuál es? Que como este es un vector unitario, el vector n1, n2, n3, son las componentes de un vector n, ese vector n tiene que tener magnitud 1. Por eso es que aquí, n sub i, n sub i igual a 1. ¿Qué significa eso? O sea, que n1 al cuadrado más n2 al cuadrado más n3 al cuadrado es igual a 1. Esa es una notación inicial. ¿Listo? Bueno, esa es la tercera ecuación. ¿Listo? Entonces, tenemos tres incógnitas, n1 menos n3, y tres ecuaciones. ¿Listo? Entonces, n1 al cuadrado más n2 al cuadrado, ambas son cero, porque ya las determinamos acá, nos queda solamente n3 al cuadrado igual a 1. ¿Listo? Entonces, si despejamos n3, vamos a tener que n3 es más o menos 1. ¿Listo? Entonces, el primer vector va a tener componentes 0, 0, 1. ¿Listo? Entonces, hasta ahí es claro. Con este lambda, 1 igual a 3, lo reemplazamos por estos lambdas, y como todo esto va aquí igualado a 0, ¿sí? Entonces, tenemos tres ecuaciones, pero vimos que esta se me iba, por lo tanto teníamos solamente dos ecuaciones, que aquí están estas dos, y siempre podemos usar la tercera, que es la de la norma, la norma del vector tiene que ir igual a 1, y entonces con esa hallamos una tercera ecuación para las tres incógnitas que teníamos. ¿Listo? Ahora vamos a hacer ese mismo proceso con el segundo lambda que encontramos, que es lambda igual a 6. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos este mismo sistema, ahora vamos a reemplazar el lambda por 6. Entonces, 5 menos 6, menos 1. Aquí está, 5 menos 6, menos 1N1. Tráguete. Y esto queda igual. Ahora, 2N1 más 2 menos 6, que eso es menos 4. Entonces, 2, entonces menos 4N2 es igualado a 0. Aquí está un 0, entonces no se pone. ¿Listo? Aquí tendremos 3 menos 6, o sea, menos 3N3 igual a 0. De aquí podemos sacar directamente que N3 es 0. Y de estas dos ecuaciones sacamos una equivalencia entre N2 y N1. Entonces, otra vez, ya hallamos, en este caso, ya hallamos un valor de una componente, necesitamos hallar estas. ¿Cómo lo hacemos? Pues recurrimos otra vez a la fórmula, a la ecuación de la norma, que es este. Perdón, que es esta. ¿Listo? N1 cuadrado más N2 cuadrado más N2 cuadrado tiene que ser igual a 1 porque la norma del vector tiene que ser 1, por lo tanto, la suma al cuadrado de todos los componentes tiene que ser igual a 1. ¿Listo? Entonces tenemos N1 más N2 cuadrado, pero N2, ¿qué es? N1 sobre 2. O sea, aquí está N1 sobre 2 cuadrado. Más N3 cuadrado, que es 0. ¿Listo? Entonces, de aquí ya hallamos un valor para N1. ¿Listo? Despejando. Como esto está al cuadrado, al final vamos a tener que sacar una raíz cuadrada, entonces tenemos que esto es igual a más menos 1, más menos 2 sobre raíz de 5. Simplemente despejar acá. Tenemos N1 al cuadrado más N1 sobre 2 al cuadrado igual a 1. Despejamos para N1 y obtenemos esto. Luego nos venimos aquí a esta equivalencia que sacamos acá y vamos a hallar N2. ¿Listo? Tenemos que N1 es 2 sobre raíz de 5 y si N1 es 2 sobre raíz de 5 y si N2 es igual a N1 sobre 2, entonces como dividir esto sobre 2, entonces me va el 2 con este 2 y me queda 1 sobre raíz de 5 igual, más menos, con los valores más menos ahí. ¿Listo? Entonces ya hallamos el tercer vector que es N1 igual a más menos 2 raíz de 5 N2 que es más menos 1 sobre raíz de 5 y N3 que es 0. Están las tres componentes del segundo vector. Ahora vamos a hallar el tercer vector. ¿Cómo? Entonces con el tercer valor de lambda que es 1. ¿Listo? Aquí lo tenemos. Lambda 3 igual a 1. Entonces hacemos lo mismo. Reemplazamos 1 por lambda aquí en esta traza pláquete. ¿Listo? Entonces 5 menos 1 es 4. Entonces tiene que ser la primera ecuación. 4N1 más 2N2 igual a 0. En la segunda ecuación tenemos 2N1 más 2 menos lambda creo que es que teníamos. Ajá, 2 menos lambda. Entonces 2 menos 1 va a ser N2. Y la tercera ecuación va a ser 3 menos 1 2N3 igual a 0. Entonces aquí está. De aquí podemos sacar directamente que N3 es 0. De aquí de estas ecuaciones sacamos esta equivalencia. Entonces como tenemos 3 tenemos aquí en total 3 ecuaciones, ¿cierto? Pero resulta que estas dos son linealmente son linealmente dependientes. Entonces en realidad es como si tuviéramos una. Si nosotros tuvimos esta ecuación entre 2 podemos obtener esta. Entonces son linealmente dependientes. Entonces estas cuentan como una ecuación. Tenemos entonces en total 2 ecuaciones 3 incógnitas. ¿Qué hacemos? Pues entonces recurrimos a la fórmula de la norma lo mismo N1 al cuadrado más N2 al cuadrado pero el N2 ya hemos sacado acá una equivalencia entonces lo reemplazamos aquí menos 2N1 ¡Plim! Viene acá nos va a dar esto igual a 5N1 al cuadrado igual a 1 despejamos para N1 tenemos más o menos 1 raíz de 5 y como N2 es y como N2 es 2 veces N1 pero negativo es mucho el 2 se multiplica acá entonces vamos a tener en el numerador 2 ¿listo? pero como está negativo entonces estos símbolos se trocan ya no va a ser más menos sino menos más ¿listo? entonces tenemos una ecuación para N1 otra para N2 y el N3 va a ser 0 porque es la única solución a esta ecuación ¿listo? entonces tenemos las tres componentes para el vector 3 que sería más menos 1 raíz de 5 N2 menos más 2 raíz de 5 y N3 igual a 0 ¿listo? entonces ahora ¿qué vamos a hacer con esos tres componentes y con esos tres vectores? entonces vamos a arreglar una matriz ¿cómo? vamos a arreglar una matriz de transformación en la que la primera fila va a ser las componentes del vector hallado con respecto a lambda 1 la segunda fila va a ser el vector de las componentes del vector hallado por lambda 2 y la tercera fila va a ser las componentes del vector hallado por lambda 3 ¿cómo así? entonces lambda 1 habíamos dicho que es 3 y hallamos tres vectores para N tres valores perdón para N 0, 0 y más o menos 1 ¿cierto? entonces eso estas tres componentes va a ser la primera fila de la matriz de transformación aquí la tenemos 0, 0 más y menos 1 ¿listo? ahora los tres valores que hallamos con el lambda 2 con el lambda 2 que es 6 ¿sí? hallamos tres valores que era más menos 2 raíz de 5 más menos 1 raíz de 5 0 entonces esa va a ser la segunda fila más menos 2 raíz de 5 más menos 1 raíz de 5 0 y la tercera fila van a ser las componentes halladas con el lambda 3 que sería más menos 1 raíz de 5 menos más 2 raíz de 5 y 0 ¿listo? esta es la matriz de transformación entonces este es el primer ejemplo el ejemplo que ponen aquí aquí es exactamente lo mismo que estamos haciendo y ¿aquí qué están haciendo? están haciendo una relación entre los valores principales y esta matriz de transformación ¿listo? entonces miren que esta es la matriz de transformación que hallamos ¿sí? este es el tensor que nos están dando inicialmente veanlo este de acá ¿sí? y esta es la matriz transpuesta de la matriz de transformación miren primera fila es la primera columna de acá segunda fila es la segunda columna y la tercera fila es la tercera columna ¿esto a qué se les acuerda? pues al tema que habíamos visto antes que era la transformación de coordenadas ¿sí? entonces simplemente estábamos transformando con respecto a un movimiento en los sistemas coordenados pero ahora estamos hallando con qué matriz de transformación tenemos que multiplicar a este tensor para hallar los valores principales o los valores más altos esto se podría ver como por ejemplo en un sistema de esfuerzos en un sistema de esfuerzos tendríamos este estado de esfuerzos y si lo multiplicamos por una matriz de transformación o sea en el sistema coordenado donde vamos a obtener los mayores los mayores resultados para esos esfuerzos haciendo toda multiplicación hallamos los esfuerzos principales ¿listo? esto es simplemente un ejemplo pero ahora lo que estamos haciendo es simplemente aprender a cómo se hace eso ¿listo? entonces todo lo que seguimos aquí fue la guía para hallar una matriz de transformación ¿sí? una matriz de transformación y eso ¿cómo lo podemos ver? como si estuviéramos hallando una una transformación de un sistema coordenado ¿listo? entonces todo lo que hicimos es hallar esta está transformada y lo podemos lo podemos utilizar haciendo una transformación de sistemas coordenados ¿listo? estos son los los sistemas los valores principales 3, 6, 1 que son los que tenemos acá 3, 6, 1 ¿listo? simplemente es la traza la traza o sea la identidad por los valores principales sería 3, 6, 1 ¿listo? 3, 6, 1 por la matriz de transformación que hallamos y aquí simplemente lo estamos multiplicando y ya ¿listo? muy bien entonces ahora vamos a ver que tenemos tiempo por un ejemplo ah sí este ejemplo lo había hecho yo también aquí porque tiene una parte que es confusa ¿listo? es este ejemplo entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a meter los valores principales haciendo lo mismo que hicimos ahora le restamos lambda la traza ¿cómo? por medio de esta identidad que es muy importante que la pongan en el parcial el profesor le molesta mucho si no la ponemos ¿sí? entonces ahora miren vamos a sacar el determinante entonces vamos como no tenemos ninguna fila o columna con ceros nos vamos a irnos por cualquiera en este caso nos vamos a ir por la primera columna por esto ¿listo? entonces vamos a tener 5 menos lambda multiplicado por este por este menos este por este que está aquí ¿si lo ven? ahora menos 1 por tapamos tapamos este por este menos este por este ¿listo? aquí está si este por este y la multiplicación de esos dos nos da 2 entonces vamos más menos más entonces más menos más más tapamos y tapamos nos da este por este menos este por este entonces raíz de 2 estamos tapando acá estamos tapando aquí y aquí entonces este por este raíz de 2 menos este por este raíz de 2 por 5 menos lambda ¿listo? aquí está ahora ¿qué hacemos? vamos a expandir todo esto y vamos a ver si podemos factorizar entonces esto es puro ¿puro qué? puro puro álgebra estamos expandiendo estamos haciendo distributiva al final de hacer toda esta álgebra podemos sacar un factor común lambda menos 4 ¿sí? y llegamos a esto al final entonces de aquí ya podemos sacar un valor principal que es 4 ¿sí? pero tenemos que seguir resolviendo este polinomio que está acá entonces hacemos distributiva este y hacemos pues lo hacemos distributiva este 3 viene a cambiar acá luego lo volvemos a agrupar lo podemos volver a agrupar fácilmente si no lo podemos hacer fácilmente toca hacerlo con con la función cuadrática y obtener aquí obtenemos otros dos valores para lambda ¿listo? entonces ahora vamos a hacer lo mismo el lambda 1 es 4 lambda 2 es 4 también y lambda 3 es 8 aquí me equivoqué esto es un 4 listo entonces ahora vamos a hacerlo con lambda 1 igual a 4 entonces ¿qué pasa aquí? reemplazamos en toda la en el lambda este lambda de acá por 4 ¿listo? entonces por 4 obtenemos este sistema pero mucho ojo ¿qué pasa aquí? podemos ver que esta ecuación es esta misma ecuación de acá por lo tanto cuenta como 1 pero podemos sacar aquí sacar factor como un raíz de 2 ¿sí? y pasarlo a dividir por 0 y obtenemos esta misma ecuación de acá ¿cierto? factor común de acá raíz de 2 factor común nos queda n1 más n2 más raíz de 2 raíz de 2 n3 igual a 0 nos queda esta misma ecuación de acá ¿sí bien? aquí estoy poniendo que esto es lo mismo estas dos de acá son lo mismo y si sacamos factor común raíz de 2 vamos a tener esta misma entonces ¿qué tenemos? esto se quedó viendo mal no me he dado cuenta tenemos esta ecuación que es igual a 0 ¿sí? si reemplazamos a ver sí al fin al fin de cuentas de estas tres ecuaciones solamente tenemos una porque las tres son la misma y tenemos otra ecuación que sería la ecuación de la norma pero pues tenemos una ecuación más esta serían dos ecuaciones intra incógnitas no podemos hacer nada entonces ¿qué vamos a hacer? bueno lo que tenemos que hacer es irnos por el otro valor de lambda operarlo por ahí obtener un vector ¿sí? y con ese vector hallar los otros dos ya por pura geometría ¿cómo? bueno vamos a hacer lo mismo con el lambda 8 voy a hacerlo rápido aquí se reemplaza todo esto por 8 obtenemos este sistema de ecuaciones tenemos tres y por acá tenemos una cuarta ecuación perdón sí son tres ecuaciones por acá vemos que una es linealmente dependiente con otra por lo tanto tenemos una equivalencia para estos dos entonces ¿qué vamos a hacer? tenemos una equivalencia para estos dos y con esta equivalencia podemos venir a reemplazar en esta ecuación que es una ecuación que hallamos de despejar esta ecuación 1 que es esta ecuación de acá entonces al reemplazarla hallamos una equivalencia para n3 en términos de n1 y n2 ¿listo? con la ecuación 2 la despejamos y hallamos una equivalencia entre n1 y n2 entonces metemos la ecuación 1 en 4 perdón metemos esta ecuación en 4 ¿listo? y obtenemos una equivalencia entre n3 y n2 ¿listo? esto es simplemente álgebra ahora vamos a tomar la ecuación 3 que es esta de acá abajo raíz de 2n1 más raíz de 2n2 menos 2 raíz menos 2 n3 ¿listo? y la reemplazamos toda en términos de n2 con respecto gracias a estas ecuaciones que hemos hallado o sea que hallamos una equivalencia de n3 para n2 y n1 con n2 entonces reemplazamos todo con respecto a n2 ¿listo? entonces aquí tenemos que la ecuación 3 que es esta es dependiente a 1 y 2 ¿sí? ¿por qué? porque obtuvimos que 2 raíz de 2 menos 2 raíz de 2 por n2 igual a 0 ¿sí? entonces aquí no podemos apresurarnos a decir que n2 es 0 porque si nosotros hacemos la distributiva y pasamos este menos aquí a sumar vamos a tener que n2 igual a n2 entonces ahí tenemos infinitas soluciones entonces ¿qué hacemos? entonces vamos a recurrir otra vez a la ecuación de la norma ¿sí? entonces n1 cuadrado menos cuadrado más n3 cuadrado dejamos todo en términos de n2 despejamos para n2 ¿sí? y vamos a tener que n2 es igual a más menos un medio ¿listo? entonces como teníamos que n2 era igual a n1 entonces sabemos que n1 también es más menos medio y como tenemos otra equivalencia para n3 entonces reemplazamos aquí en n2 por aquí en n2 por n2 que hallamos acá ¿listo? entonces sabemos que va a ser más menos 1 sobre raíz de 2 ¿listo? como n2 era más menos 1 sobre 2 entonces vamos a reemplazar aquí 1 sobre 2 entonces el 2 del denominador se puede ver como raíz de 2 por raíz de 2 cancelamos este raíz de 2 con este raíz de 2 y nos queda 1 sobre raíz de 2 y como aquí no está negativo los cambios no se voltean ¿listo? listo aquí entonces tenemos este vector estas componentes de este vector entonces este vector que va a tener componentes 1 medio 1 medio y 1 sobre raíz de 2 ¿qué vamos a hacer? pues tenemos que hallar otros dos vectores que sean ortogonales a él y que además tengan norma 1 entonces aquí está para obtener n1 necesitamos un vector perpendicular a n2 aquí me equivoqué para obtener n2 necesitamos un vector perpendicular a n1 que es este entonces ¿qué hacemos? pues simplemente uno por pensando ¿cómo sabe uno que un vector es perpendicular a otro? pues su producto punto es igual a 1 ¿listo? entonces vamos a pensar ¿qué vector podemos multiplicar por este para que por medio de un producto punto para que nos dé 0? pues a mí se me vino a la mente este este y que sea de norma 1 entonces este multiplicado por este negativo más este que es esta misma componente pero positiva multiplicado por este que es esta misma componente y por una tercera componente que es 0 si lo multiplicamos en producto punto nos va a dar 0 entonces es perpendicular mirenlo aquí está menos 1 medio por 1 sobre raíz de 2 que es este por este más este por este ¿qué ven? más la componente 0 de este vector por este nos da 0 al final nos va a dar 0 es perpendicular y la norma de este vector aquí está nos va a dar 1 entonces es un vector unitario este cumple con lo requisito entonces este vector es unitario y es perpendicular a este pero necesitamos otro ¿cómo hacemos? otro que sea perpendicular a este y a este ¿qué operación vectorial podemos hacer para obtener ese tercer vector perpendicular a estos dos? pues bueno un producto cruz hacemos producto cruz entre n1 y n2 y obtenemos este vector de acá ¿listo? el vector n3 ¿listo? entonces ¿qué hacemos? pues como hicimos en el ejercicio anterior ponemos este n1 como la fila la primera fila de la matriz de transformación la segunda fila del vector de transformación por esto pues si lo empezamos esta esta y la tercera fila es esta ¿listo? menos medio menos medio menos medio uno rey dos la matriz de transformación tiene un tiene una característica que apenas es la explicación de ahora todas sus filas son ortogonales entre sí y todas sus filas son un vector unitario este tiene norma 1 este tiene norma 1 y este como lo acabamos de ver tiene norma 1 y todos entre ellos son son ¿qué? son ortogonales entonces si hacemos un producto a punto de este con este nos va a dar 0 si hacemos producto a punto de a ver si hacemos producto a punto de este con este nos va a dar 0 si hacemos producto a punto entre este y este nos va a dar 0 esta es una característica de la matriz de transformación ¿listo? listo ahí se acabó entonces ¿qué hicimos en este segundo ejemplo que fue un poquito más complicado? lo que hicimos fue hallar los valores principales listo los hallamos ¿listo? pero hallamos que haya dos repetidos era uno que era 4 por acá nos da 4 y haciendo otra operación más hallamos que el segundo también era 4 que en error este es 4 y el otro era 8 entonces tratamos de hallar la dirección principal igualando a lambda 4 pero tuvimos de que todas estas ecuaciones eran linealmente dependientes y aún así usando la ecuación de la norma no pudimos llegar a nada entonces cuando nos pasa esto ¿qué pasa? entonces tenemos que recurrir a hallar un vector por el otro valor principal aquí si lo pudimos hallar tenemos el sistema tres ecuaciones tres incógnitas por acá hay una que es linealmente dependiente a otra pero como tenemos la ecuación de la norma por acá ¿sí? al final tenemos como una de aquí es linealmente dependiente a la otra es como si tuviéramos dos ecuaciones de acá no me acuerdo cuál es que es dependiente a la otra pero entonces haciendo esto a mano vemos que una es igual que la otra sino que multiplicaba por un número o veía por un número ¿listo? entonces tendríamos de acá en realidad dos ecuaciones tres incógnitas pero con la ecuación de la norma de que tiene que ser igual a uno la magnitud del vector aquí ya tenemos la tercera ecuación entonces tres ecuaciones tres incógnitas sacamos un vector entonces solamente tenemos un vector como el otro vector el valor principal era cuatro y lo hallamos que era dos veces cuatro y nos había dado que era que con ese vector no llegábamos a nada ¿sí? entonces ¿qué hacíamos? pues entonces hallamos como por tanteo hallamos un vector ortogonal a este aquí lo hallamos por medio del producto punto y luego tenemos que hallar un vector que fuera perpendicular a estos dos por medio del producto cruz ¿listo? entonces hallamos el tercer vector y lo ubicamos en la materia de transformación eso es todo lo que tenemos que hacer entonces esto fue lo que el libro hace acá hallan la materia de transformación y hasta ahí llega el ejercicio ¿listo? entonces ahora podemos seguir con el siguiente tema que es el cálculo de tensores bueno entonces para esto vamos a hacer un poco rápidos ¿listo? entonces ¿qué es esto? esto es lo mismo que habíamos visto en el primer video que era notación inicial pero ahora vamos a meterle derivadas como sabemos que eso son derivadas en el espacio ya no va a ser una derivada ordinaria sino que va a ser una derivada parcial ¿listo? entonces es muy importante saber cuando hablamos de un vector posición como x cuando lo derivamos con respecto a otra variable entonces podemos obtener un delta croniker por ejemplo aquí tenemos la derivada de xy con respecto a xj en índice lo podemos representar aquí así x sub y coma j o sea el vector x sub y que es el vector posición derivado con respecto a j solamente solamente cuando es el vector posición esto se convierte en un delta croniker ¿listo? eso para tenerlo en cuenta ahora esto aquí es el operador lambda que significa esto las derivadas en cada una de las direcciones y lo podemos representar en indicial de esta forma pero aún más simple lo podemos representar como un delta sub i no sé si esto es un delta esto es delta o no sé pero es de sub i ¿listo? entonces podemos representar tres un vector gradiente que es el operador lambda por un vector ¿sí? ¿cómo sería eso? pues entonces simplemente sería el operador lambda que se represente el indicial de esta manera por un vector ¿sí? pero entonces como esta operación aquí es un vector entonces los subíndices son diferentes ¿listo? son diferentes para que sea un vector si son iguales sería una divergencia ¿sí? sería punto punto entre lambda en el perdón en el operador nabla punto b tendríamos los mismos subíndices entonces al final esto va a ser un número un escalar porque los dos subíndices están aquí utilizados y se representa de esta manera ¿listo? ahora el el core no me acuerdo como es el nombre en español es el producto curso entre el operador nabla y el vector b entonces en indicial sería simplemente así entonces tenemos jk entonces aparece símbolo de permitación jk en la dirección i ¿listo? esto como el el d está derivando a b entonces podemos poner vk,j que es acá ¿listo? entonces esto es lo importante lo importante por ahora esto es listo es lo importante por ahora y entonces a ver que vamos por acá el teorema de Gauss listo entonces vamos a hacer un ejemplo con con esto para que nos quede claro listo está por acá por acá listo vamos a hacer este ejemplo que este es el ejercicio este es el ejercicio 27 el c 27 de aquí de este libro 27 de 27 del c vamos a hacer este ¿listo? aquí está el nabla vector b va a quedar más sencillo ahí listo entonces está acá nosotros tenemos que el operador nabla el operador nabla como aquí en el libro se ve en negrita está en negrita él en realidad es un vector entonces en el cuaderno yo lo escribo como un vector cruz el operador nabla cruz b tiene que ser igual a esto entonces tenemos que llegar de esto a esto por medio de indicial listo entonces ¿qué voy a hacer? primero voy a operar estos dos en producto cruz tengo el nabla que lo estoy denotando como j j y el b que tiene su índice k entonces llego producto cruz entre ellos dos y me va a salir una tercera dirección entonces jk aquí le tengo jk y me sale una tercera dirección que es q listo y ese q que es la dirección de todo este producto lo voy a multiplicar por este entonces este símbolo me va a salir otro 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 operador nabla acá que tiene dirección i entonces ¿cómo voy a representar este símbolo de permutación? en la dirección i y la dirección libre de acá que es q entonces iq y una tercera dirección que es m listo entonces la dirección libre acá o el subíndice libre de todo esto es m esto es un vector que producto cruz sale un vector por otro en producto cruz con otro vector no me va a salir otro vector ¿listo? entonces aquí tengo un subíndice libre ahora ¿qué voy a hacer? voy a aquí lo que hice fue mover dos veces ese símbolo de permutación para tener el q en una misma en una misma posición que el segundo símbolo de permutación hice la identidad de la que habíamos hablado en la clase anterior ¿listo? hice la distributiva y cambié los delta cronikers los subíndices de los delta cronikers acá ¿listo? entonces obtuve esto entonces ¿qué tenemos acá? tenemos un operador nabla por b tienen los mismos subíndices si bien tienen kk por eso van a estar en producto punto esto aquí es un producto punto ¿esto qué era? acordémonos que esto era una divergencia producto punto una divergencia ¿listo? solo para tenerlo en cuenta por otro operador nabla fuera de ellos aquí está ¿sí ven? como está en diferente en diferente subíndice desde aquí se va a estar en producto con ellos ¿listo? menos ¿qué tenemos acá? nabla j nabla sub j ¿qué significa esto? que esto está en producto punto ¿qué quiere decir eso? que está en al cuadrado entonces va a ser la doble el doble operador nabla por b sub m no está en producto punto porque esto aquí no tiene el mismo subíndice si tuviera el mismo subíndice j habría un error porque el subíndice no se puede repetir más de dos veces ¿listo? entonces está en un producto escalar producto producto no acuerdo pero es un producto por un vector este vector por este vector ¿listo? vale eso es lo que les quería mostrar eso para eso nos sirve el cálculo de aquí de tensores ya con esto que vimos aquí ya podemos hacer varios ejercicios como lo es por ejemplo todo el 27 entonces este 27 ya se puede hacer y son los que hay muchos que salen en el parcial así este 28 ya lo podemos hacer también este también el 29 ¿listo? entonces es corto pero es importante porque nos salen muchos ejercicios de ese tipo bueno entonces ahora vamos a analizar el último tema que es este de la integral del teorema de Gauss y Stokes entonces ¿qué tenemos acá? simplemente ¿sí? una integral que está en términos de la superficie aquí tenemos la figurita una integral que está en términos de la superficie podemos transformarla a una integral en términos del volumen ¿cierto? sabemos que una integral del volumen es una integral triple y de superficie es otra integral diferente entonces si tenemos una integral de superficie y queremos pasarlo a una integral de volumen entonces ¿qué tenemos? miren aquí está la regla el integrando queda igualito ¿si ven? pero ¿qué pasa? el integrando lo estoy derivando con respecto a Q ¿pero qué es Q? es la dirección en la que va el vector normal a la superficie ¿cierto? entonces el integrando en una integral de superficie tiene que estar multiplicado por un vector normal a la superficie que es ese que se ve acá ¿listo? entonces el integrando lo derivo con respecto a la dirección en la que va ese vector normal que es Q ¿listo? y simplemente cambio el de S que es de superficie surface por un db que es de volumen ¿listo? ese es el teorema de Gauss de pronto ahora es un poquito enredado pero con un ejemplo que les voy a mostrar aquí que me salió en el parcial ya lo van a tener más claro ¿listo? entonces aquí tenemos esto el integrando en este caso es un lambda ¿lambda qué es? esto puede ser una función o un escalar en este caso una función no es vectorial es una función ¿listo? entonces ¿qué hacemos para pasar esta integral de superficie a volumen? derivamos el lambda con respecto a Q ¿si lo ven? coma Q significa que está derivado con respecto a Q y se pasa el integrando de superficie a volumen ¿listo? ahora en una anotación ¿si? ¿qué teníamos que era esto? ¿se acuerdan que era esto? claro, lo teníamos acá arribita esto era acá esto era un gradiente una función coma derivada por un vector o sea, la derivada de una función ¿listo? entonces esto es un gradiente ¿listo? ahora vamos a ver el gradiente divergencia y el color ¿listo? entonces se denota como grad de de lambda o sea, el operador no habla por el lambda ¿listo? ahora tenemos esto miren que tenemos los mismos subíndices en una integral de superficie para pasarla a una integral de volumen derivamos B sub Q con respecto a Q ¿si lo ven? BQ coma Q y se pasa esto a volumen ¿listo? entonces para verlo en la otra notación que nos introduce el libro como tienen los mismos subíndices mucho ojo como es indicial se puede ver como un producto punto el tener un producto punto entre B y un vector pero para pasarla a una integral de volumen tenemos que derivarla con respecto a la dirección en que va este vector normal entonces y como están tienen un subíndice es un producto punto se puede ver como una divergencia lo mismo pasa acá ¿listo? estamos B es BK lo tenemos que derivar con respecto a la dirección del vector normal que es J entonces sería BK coma J y pasa esto a una integral de volumen de superficie a volumen esto lo podemos ver así en la otra en la otra ¿en la otra qué? en la otra anotación que nos da este libro ¿listo? esto la verdad es que el profesor nunca nos lo evaluó y vamos a ver esto por medio de un ejemplo que me salió en el parcial que es este de acá ¿listo? entonces muestra que el volumen B encerrado en una superficie S se da por este por esta por esta ¿por esta qué? por esta ecuación donde hay X mucho cuidado X es el vector posición si es el vector posición podemos hacer esto que yo le estaba diciendo acá que tuvieran cuidado que solamente puede ser con el vector posición ¿listo? como el vector posición se puede hacer esto hacer un delta crónica después de derivarlo ¿listo? X es el vector posición y N es el vector normal de superficie ahí ya nos están dando todo cuando dicen que N es vector normal de superficie de una sabemos que esto se trata del teorema de Gauss-Stokes ¿listo? entonces por acá lo tenemos es corto tenemos esta ecuación X es el vector posición aquí no le puse la rayita al vector por eso me doy un octavo bueno no pasa nada entonces vamos a hacer esto copiamos la ecuación acá y ¿qué tenemos? acá un producto punto ¿qué hago acá? paso todo esto a a indicial tenemos la derivada de este vector que está en punto entonces los dos tienen que tener el mismo subíndice de JJ y aquí el Nabla tiene una I y esto ¿cuál es la dirección libre de acá? es I que viene del operador Nabla entonces para indicar que un producto apunto con N entonces le pongo el mismo subíndice a N ¿listo? entonces ¿qué pasa ahí? este el operador Nabla está derivando a una multiplicación entonces la derivada de un producto tiene que ser la derivada del primero por el segundo derivado sin derivar más el primero derivado el primero sin derivar perdón por el segundo derivado ¿listo? entonces ¿qué pasa acá? estos son el mismo vector lo mismo entonces son dos veces eso ¿listo? sale el 2 aquí me queda un tercio y aquí ¿qué voy a hacer? voy a derivar todo esto con respecto a I ¿listo? aquí lo derivé con respecto a I estoy derivando con respecto a I ¿listo? y entonces ¿qué pasa aquí? lo que estoy haciendo aquí es que miren como el vector position está derivado con respecto a I entonces esto se convierte en un delta kronecker ¿listo? entonces al ser esto un delta kronecker ¿qué pasa? entonces puedo cambiar esta J por la I o esta I por J entonces nos van a quedar estos dos subentices iguales y se va el delta kronecker bueno se convierte en uno entonces bueno paso de aquí a acá en este caso yo volví los dos delta yo lo cambié por J ¿sí? entonces me va a quedar X J coma J entonces como es el vector position otra vez lo vuelvo a convertir en un delta kronecker cuando tenga este delta kronecker aquí con los dos subentices iguales acordémonos con lo que vimos en la clase pasada de que esto es igual a 3 ¿listo? entonces el 3 sale de la integral 3 sobre 3 me da 1 y la integral de volumen por volumen de B me da B ¿listo? ahí está demostrado eso entonces ahí se va ahí se muestra cómo es que se utiliza este teorema de Gauss y se le mete aquí también el cálculo de tensores metiéndole las derivadas ya entonces se le mete las derivadas esto se pasó a indicial ya es lo mismo con un producto punto lo mismo subíndices el subíndice libre de acá es el mismo de acá porque esto es un producto punto la derivada de aquí de un producto lo hicimos esto es lo mismo de acá acá dos veces sale el 2 de la integral de aquí ya de aquí a acá hacemos el teorema de la divergencia de Gauss y entonces derivamos con respecto al subíndice del vector normal ¿listo? y ya de ahí entonces simplemente sabemos que como este es el vector posición entonces se convierte en un delta kronecker ese delta kronecker cambia los subíndices de acá y al cambiar los subíndices esto se convierte en un delta kronecker ¿si? como es el vector posición derivado por otro por otro subíndice y coincidencialmente es el mismo entonces queda el delta kronecker con lo mismo subíndice esto es 3 por regla y ya llegamos a esto es volumen ¿listo? bueno eso sería ya todo con eso ya uno acaba la teoría y ya puede empezar a hacer los los problemas entonces hasta iría a la monitorea de hoy y ya lo que recomiendo ahora es hacer todos estos problemas que son los que seguramente aparecerán en en el parcial aquí hay transformación de coordenadas vectores principales esto es una transformación de coordenadas etc y vemos que aquí acaba con lo último que vimos y ya empieza el capítulo 3 y ya está